Gracias por continuar con nosotros en este viernes 16 de septiembre. Vamos a aprovechar este momento para saludar a todas las personas que le están dando seguimiento a nuestra transmisión a través de la red social Facebook y también quienes están sintonizando el canal 181 del sistema Skype. También les recordamos que tenemos habilitado el número de WhatsApp 76971235, donde usted puede enviar sus comentarios, puede enviar también sus preguntas sobre los temas que estamos tratando aquí en el espacio de la entrevista de Hechos AM. En este viernes vamos a hablar precisamente de seguridad, pero antes vamos a poner en perspectiva algunos de los puntos que vamos a tratar. La partulina de la Policía Nacional Civil alberga actualmente a 5.139 reos, a pesar de que en los últimos meses se ha trasladado 2.909 a centros penitenciarios. El hacinamiento continúa siendo un problema en instalaciones policiales que no están acondicionadas para que reos guarden prisión por mucho tiempo. De todos los reos albergados, según la Policía, 4.533 están a la orden de los tribunales y 606 de la Fiscalía General de la República. Las autoridades reconocen que el 80% de esos reos tendrían que estar en los penales. El 3 de junio, la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional que reos cumplan sus penas e instalaciones en condiciones de hacinamiento. La Sala argumenta en su resolución que quienes cumplen sus condenas en bartolinas policiales se les vulnera sus derechos a la integridad física. El 12 de septiembre, la Sala desarrolló una audiencia para conocer de las autoridades penitenciarias las acciones que realizan para reducir el hacinamiento. Combatir ese problema, sin embargo, resulta difícil debido a que a diario la policía realiza un estimado de 89 capturas. Otro dato preocupante para el trabajo policial son los constantes enfrentamientos con grupos de delincuentes armados, hechos que, según cifras que maneja el Cuerpo de Seguridad, han dejado en lo que va del año un estimado de 363 muertos. En esos tiroteos se ha logrado capturar también a unas 200 personas. La policía también ha decomisado un estimado de 190 armas. Las autoridades han detectado también que los delincuentes portan armas de guerra, como por ejemplo fusiles M-16 de fabricación estadounidense y AK-47 de fabricación rusa. Para la policía, estos son momentos difíciles. En lo que va del año ha sufrido 29 bajas. En 2015, fueron 62 de sus elementos los que cayeron tanto en acciones contra la criminalidad como en ataques orquestados para quitarles la vida. Hasta el 1 de septiembre, la policía daba cuenta de 300 enfrentamientos, cifra que seguramente a este 16 de septiembre ya se incrementó. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, haremos un recuento del trabajo de la Policía Nacional Civil. Precisamente ese recuento lo vamos a hacer con el señor director general de la Policía Nacional Civil, el comisionado Jaguar Cotto, quien se encuentra con nosotros y a quien, por supuesto, le damos la más cordial de las bienvenidas a Canal 12. Señor director. Muy buenos días, Manuel. Es un gusto estar aquí de nuevo con ustedes, conversando sobre estos temas tan interesantes. Director, comencemos hablando del problema de hacinamiento. Ustedes recientemente, el 12 de septiembre, tuvieron esta audiencia con los magistrados de la Sala de lo Constitucional para hablar sobre este problema que fue declarado inconstitucional, el hacinamiento en Bartolinas y en prisiones. Pero, ¿cuál es el planteamiento que ustedes le presentaron a la Sala sobre esta situación que se les ha venido a medida que la situación de criminalidad se ha agravado y el trabajo de ustedes se ha intensificado y también las capturas? Sí, bueno, fue una audiencia, yo podría catalogarla como sui generis, porque no es lo que normalmente se da. Es decir, no era una audiencia donde se estaba acusando a alguien en particular, sino que partió de la sentencia que la Sala o la Corte había emitido en su momento sobre el problema y las medidas que se tenían que ir tomando en cuanto al hacinamiento carcelario. En particular, esta audiencia obedeció a una demanda interpuesta por tres personas que habían guardado, bueno, algunas todavía guardan detención, otros no, en Bartolinas de la Policía Nacional Civil y que denotaban las condiciones en las cuales los detenidos se encuentran en las mismas. En esta audiencia tuvimos la oportunidad, junto con el ministro y el director de centros penales y además también los jueces penitenciarios, de exponer cuáles son las condiciones en las cuales está. Ya el director de centros penales, que me imagino ha ampliado sobre esta situación, pero en lo que corresponde a la policía, específicamente en las Bartolinas, nosotros exponíamos en parte esto que ya se dijo en la introducción del programa que revela la existencia de condiciones muy complicadas en las Bartolinas. De hecho, para poner en perspectiva, nosotros tenemos efectivamente, las cifras cambian todos los días, pero tenemos aproximadamente a este momento 5200 reos en unas Bartolinas que realmente tienen capacidad para unos 1200 o un máximo de 1500 reos. Entonces, la saturación llega en algunas Bartolinas hasta cuatro veces más gente de la que debería estar ahí. Esto afecta significativamente la situación de seguridad de los detenidos, en tanto que es complicado, tanto su custodia, es complicada la forma en la cual estos detenidos reciben alimentación o reciben atención médica. Las condiciones de hacinamiento en algunos lugares nos han significado problemas de salud. Sin embargo, hemos ido desarrollando mecanismos con otras instituciones, precisamente como el Ministerio de Salud, la Procuraduría de Derechos Humanos, etc., a fin de que el impacto de esta sobrepoblación en las Bartolinas sea la menor posible. Lo que sucede en esto, Manuel, es que obviamente la policía no puede dejar de operar ni de realizar detenciones por el cometimiento de delitos. Sobre eso hay un dato también que es muy interesante, que usted lo revelaba, director, el número de capturas que realizan ustedes a diario, que anda por los 89, según el dato que daba en una intervención con medios de comunicación. Y eso, pues, lo que refleja, primero, que ustedes están haciendo un trabajo intenso en diferentes puntos del territorio nacional y, segundo, que esta situación se va a continuar agravando, la situación de las Bartolinas. Sí, bueno, nosotros también exponíamos en esta audiencia que hemos desarrollado proyectos que han mejorado la capacidad, pero no solo la capacidad, sino también las instalaciones de muchas Bartolinas. Y tenemos proyectos en los cuales, de hecho, algunos ya están finalizados, en los cuales las condiciones en las cuales los reos han ido mejorando. Hemos terminado, por ejemplo, de construir Bartolinas en Lourdes Colón, en Usulután. Tenemos ahorita ya en proceso las de Soyapango. Son como ocho o nueve lugares donde esta situación ha cambiado significativamente. Lo que sucede, Manuel, es que, y lo decíamos con claridad en la audiencia, es que nunca la Policía Nacional Civil va a desarrollar proyectos de mejoramiento de infraestructura en Bartolinas con la visión de un centro penal. Es decir, un centro penal está diseñado para que un reo cumpla una condena, que puede ser de tres años a veinte años o treinta años. Y las Bartolinas son de paso, ¿no? En cambio, las Bartolinas están diseñadas para que una persona esté ahí, no solo que no haya tanta gente, sino que además esté por un lapso máximo de setenta y dos horas y que después sea trasladado a un centro penal. Y eso es lo que no ha sucedido. Nosotros tenemos reos que están en Bartolinas desde hasta más de un año. Entonces, nuestras Bartolinas, lo decíamos en la audiencia, o lo decía yo particularmente, no están ni van a estar diseñadas para albergar a una persona por tanto tiempo. Y todo lo que esto implica, ¿verdad? Por ejemplo, en un centro penal, al reo se le da la alimentación. En un centro penal, un reo tiene asistencia médica a través de clínicas que están ahí establecidas. Toda esa infraestructura y todas esas condiciones que están precisamente establecidas para que las personas permanezcan recluidas por incluso años, no son las que tiene la policía. Entonces, esto implica un sinnúmero de problemas que se nos generan a raíz de esto. Cada vez que una persona se enferma en una Bartolina y debemos, tiene que tener atención médica, debemos de sacarlo y trasladarlo a una unidad de salud, ¿verdad? Tenemos que estar recibiendo la alimentación que los familiares llevan para los reos porque nosotros no tenemos una partida presupuestaria para alimentación siempre bajo el concepto del cual ya hablábamos. Entonces, esto es así. Lo que pasa es que también hay que hacer una evaluación del índice de prisionalización que hay en el país y también empezar a preguntarnos si no hay medidas alternas, cómo se está haciendo en general en el país o concibiendo el problema de la prevención del delito porque nosotros somos un país que tiene, hombre, aproximadamente entre centros penales y policía nacional civil, pues más de 35 mil reos. 37 mil. O 37 mil. Y como usted mismo decía, las cifras van cambiando a diario. Van cambiando a diario y dentro de poco serán 40 mil, etc. Y cuando uno evalúa cuántos detenidos por habitantes hay, tenemos una de las tasas de prisionalización más altas del mundo. Entonces, hay que también a largo plazo pensar qué pasa en nuestro país que tanta gente va a las cárceles. Ya eso es algo que la Policía Nacional Civil no es un tema de la policía. Yo creo que para ustedes como policía es difícil, por ejemplo, el manejo de situaciones porque si usted tiene a toda esta gente en las Bartolinas hay que garantizar situaciones básicas como por ejemplo accesar a un servicio sanitario, el poder bañarse, el poder hacer, digamos, su vida dentro de las condiciones que se puede dentro de una Bartolina. Pero me imagino que, como usted nos decía, las instalaciones no están hechas para albergar a tanta gente y que permanezcan ahí durante tanto tiempo. Me imagino que esas son situaciones que, pues, para ustedes son hasta cierto punto difíciles de manejar. Sí, son particularmente difíciles desde dos puntos de vista, ¿no? En primer lugar, las condiciones que un detenido tiene al interior de una Bartolina. Y en segundo lugar, la inversión de recursos y personal que la policía tiene que hacer para atender un fenómeno de este tipo. Decía yo en la audiencia que es uno de los varios fenómenos en el país que obligan a la policía a invertir recursos y a invertir personal en funciones que no corresponden. Por ejemplo, también poco se habla del depósito judicial. Todos los vehículos que están en predios famosos como Changay, pero que tenemos 20, 25 predios de ese tipo a nivel nacional, que es algo que le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, no a la Policía Nacional Civil. Tiene que ver aquí la Fiscalía, no la Policía Nacional Civil. Sin embargo, históricamente es la policía la que ha estado cuidando estos vehículos en predios. Cuánto personal invierte la policía en cumplir una función que realmente no nos corresponde, porque no es nuestra. Y ahí está en la ley con claridad que corresponde en algunos casos provisionalmente a la Fiscalía de forma permanente a través del depósito judicial al órgano judicial, a la Corte Suprema. Pero al final es un problema que desde hace muchísimos años, casi prácticamente desde que surgió la policía, nosotros lo asumimos, nosotros pagamos predios, nosotros damos custodia, nosotros tenemos que llevar el registro de entrada y salida de esos vehículos cuando en realidad no es función nuestra. Entonces, en esto es un asunto parecido, ¿verdad? Ya decía yo en la audiencia que los datos ahí aparecían y los dábamos precisamente por eso. Es porque si todo transcurriera normalmente a esta fecha, nosotros en Bartolinas, que tenemos capacidad para unos 1.200, tendríamos que tener unos 650, unas 650 personas. Sin embargo, eso, claro, sería muy fácil o muy normal para nosotros controlarlo, ¿verdad? Pero tener 5.200 aproximados, pues ya obviamente no significa un problema grande. Yo creo que hay un dato importante que tenemos que señalarle a las personas que nos están sintonizando en este día viernes, y es que de los 5.139, según el último dato que teníamos, de personas que están en Bartolinas de la Policía Nacional Civil, un 80% están a disposición ya de los tribunales y un 20% de la Fiscalía General de la República. Y es lo que nos decía usted, que si hubiera solo el papel de la policía, el número de reos fuera considerablemente menor a lo que actualmente tienen. Así es, serían todos aquellos detenidos que durante 72 horas permanecen mientras son puestos a la orden de los tribunales y la Fiscalía presenta el requerimiento. Si en esa audiencia el juez determina que sale libre, pues esa persona se pone en libertad, y si el juez determina que tiene que seguir guardando prisión para realizar un juicio en contra de este individuo, entonces ya el sistema de traslado de reos, y no la policía, sino el sistema de traslado de reos de la Corte Suprema de Justicia, tendría que recogerlos, como se hacía antes, y llevarlos a un centro penal. Es decir, en teoría ninguna persona más allá de 72 horas debería de permanecer en una Bartolina. Sin embargo, eso es lo que tenemos, y de hecho a este momento todavía hay muchos jueces que después de esa audiencia ponen a este reo, a orden del tribunal, pero lo dejan en la Bartolina por orden judicial. Esto ha sido un trabajo adicional también, porque fíjate que cuando nosotros hablábamos de estos 2.900, vamos a hablar de 3.000 que hemos trasladado a la Bartolina, resulta que para trasladar a esos casi 3.000, nosotros como policía hemos tenido que recurrir a cada uno de los juzgados que tienen a la orden estos reos para que nos entreguen un oficio donde modifican, que ya no estén en Bartolina para que pasen a un centro penal y entonces poderlo trasladar a ese centro penal. ¿Qué es lo que sucede si tú lo ves en perspectiva? Es de que si bien hemos trasladado a casi 3.000 reos, cuando ese proceso inició, lo que nosotros teníamos eran como 5.500 y ahora, aún habiendo trasladado 3.000, tenemos 5.200. Ahí puedes ver el efecto de la cantidad de detenciones, es decir, no es un número estático, sino que si bien se han trasladado una cantidad considerable a centros penales, pero como tenemos aproximadamente 90 detenidos al día, entonces la cifra no disminuye sustantivamente. Esto se ha vuelto hasta cierto punto un círculo vicioso para la policía, que me imagino que lo que ustedes quieren es salir lo antes posible de ahí, aunque las condiciones y la situación que está viviendo el país, lo que indica es que va a tardar mucho tiempo todavía para que ustedes puedan ver por lo menos espacio en las Bartolinas que les toca custodiar y manejar como cuerpo de seguridad. Es que nuestro planteamiento ha sido y seguirá siendo el mismo en esto, Manuel, y es el hecho de que nosotros no podemos detener ni la presencia policial, ni tampoco podemos detener las operaciones de investigación que en conjunto con la Fiscalía realizamos, producto de estas operaciones que surgen detenidos. Y nosotros tampoco podemos decir no realicemos operativos de investigación porque las Bartolinas y los centros penales están saturados o tienen demasiadas personas. Nosotros continuamos realizando nuestras operaciones a fin de detener todas aquellas personas que pueden estar involucradas en hechos delictivos. Entonces es por eso que si bien nosotros logramos a través de la gestión y de la cooperación también de la Dirección General de Centros Penales pasar algunos reos a estas sedes, el ingreso a Bartolinas continúa. Lo ideal sería en un sistema como el que está funcionando en otros países es que son capturados, pasan temporalmente a las delegaciones policiales, a detención temporal, pasan a orden de los tribunales, el tribunal dispone de la persona y lo envía a una prisión si es necesario de acuerdo a cómo evoluciona cada uno de los casos. Pero la situación aquí es tan grave de que pasa al tribunal pero regresa a la Bartolinas policiales y es ahí donde se va generando la saturación porque yo creo que esto es un dato importante que la población tiene que entender a veces porque ya hemos escuchado por ejemplo a los familiares de los reos quejarse de las condiciones en las que están por ejemplo en las Bartolinas y como usted decía director, al final no es una responsabilidad total de la policía el tener a estas personas detenidas ahí por tanto tiempo. Sí, efectivamente porque también conocemos la situación que hay en centros penales y sabemos que los centros penales tampoco tienen una capacidad ilimitada para tener personas. Entonces ese exceso, quien ha pagado por decirlo así la cuenta, ha sido la policía. Ahora, en esta audiencia también, y yo creo que sería difícil extendernos en este programa pero en esa audiencia también los participantes, incluso los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de oír con algún nivel de detalle la exposición del director general de centros penales donde hay unas propuestas bastante interesantes para reducir el nivel de saturación que los centros penales tienen que son medidas que tienen que empezar a implementarse, ¿verdad? Porque a este ritmo llegará un momento en que tanto las Bartolinas como los centros penales tendrían un nivel de saturación ya inmanejable. Director, tenemos que hacer una pequeña pausa pero les queremos recordar a ustedes que nos están sintonizando en este viernes que tenemos habilitado el número 7697235 agréguenos al sistema WhatsApp y envíenos ahí sus comentarios o preguntas de los temas que estamos tratando esta mañana en el espacio de la entrevista. Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que esta mañana estamos conversando con el director general de la Policía Nacional Civil, Jau Arcoto. Estamos hablando sobre el trabajo de este cuerpo de seguridad y sobre algunos temas que consideramos también son de interés nacional. Hay un punto, director, que me interesa que profundicemos. El tema de los vehículos en custodia que ustedes tienen en diferentes predios. Nos decía que la situación ahí es complicada porque cada vez ustedes necesitan más espacio para almacenar más vehículos que son decomisados en procedimientos policiales o que son parte de procesos que ya están en los tribunales. ¿Qué tan grave es esta situación y por qué, por ejemplo, le corresponde a la Policía Nacional Civil estar cuidando estos vehículos que incluso ya están en depósito de los tribunales? Bueno, Manuel, aquí hay un tema que a la base de esto, así como las bartolinas, los vehículos y otras funciones, a la base está la reflexión que tenemos que hacer sobre los niveles de efectividad policial. Los niveles de efectividad policial tienen varios aspectos, pero entre ellos está y el más conocido por todos nuestros conciudadanos, cuál es la cantidad de policías que nosotros tenemos. Siempre ha sido un reto la demanda de gente. Hay muchas comunidades donde se nos dice, miren, ábranos un puesto policial y nosotros decimos, no, ahí vamos a hacer presencia desde otro lugar porque tener gente ahí, no tenemos personal disponible, etc. La gente dice, deberían de llegar más a estos lugares para patrullar. ¿Qué es esto? Estamos hablando de efectividad en el sistema de patrullaje, pero también de disponer de personal para tener presencia territorial. Entonces, cuando tú hablas de este tema, tienes que abordar necesariamente temas como este. ¿Cuántos policías nosotros invertimos, por ejemplo, en la custodia de los reos? ¿Cuánto personal nosotros investimos en la custodia de los vehículos que están en depósito? ¿Por qué han participado en un delito? ¿Por qué fueron incautados por situaciones de tránsito? ¿Por la situación que sea? ¿Por haber participado en un accidente? Nosotros tenemos una fuerte cantidad de predios que la policía paga con recursos de la institución porque la mayoría de estos predios son alquilados, donde se tienen ahí los vehículos. ¿Pero qué sucede? Los mecanismos de entrega a través de los jueces, los mecanismos de subasta, cuando procede, son extremamente lentos. Pero, ¿qué es lo que pasa en realidad en este problema? Que el depósito judicial, donde deben de estar estos vehículos, por ley no corresponde a la policía. Pero, como históricamente es la policía quien ha venido alquilando y dando custodia a estos vehículos, invirtiendo fuertes cantidades de personal, más o menos el cálculo que teníamos hasta hace poco era que más o menos 600 policías al día se invierten en la custodia de estos predios y estos vehículos, ¿verdad? Entonces la situación no mejora porque, como nosotros popularmente decimos, al que le aprieta el zapato es a la policía y no a quien realmente le corresponde, porque el depósito judicial no corresponde a la policía. Es decir, en teoría la gente se ha acostumbrado a ver predios donde hay carros, donde ya no hay, como tú dices, ciudades de carros, sino edificios de carros, porque ya las chatarras incluso hay que montar un vehículo sobre otro, ¿para qué? Pero lo que tal vez mucha gente no sabe es que de acuerdo a la ley, esa no es una función que le corresponde a la policía. Lo que sucede es que desde el surgimiento de la PNC eso sucedió, pero esa es una función del órgano judicial, ¿verdad? Y solo el órgano judicial tiene la posibilidad de generar acciones que redujeran la cantidad de vehículos que ahí estuvieran, pero como en realidad no hay por parte de ellos la custodia y toda la implicación administrativa que eso tiene, entonces eso no se ha cualificado, eso no ha avanzado, son procesos sumamente lentos, compendiosos. Y te quiero decir algo, hay predios, y aunque nuestros conciudadanos no lo crean, hay predios donde aún tenemos vehículos que no fueron dejados por la policía nacional que existía antes de la firma de los acuerdos de paz o por los cuerpos de seguridad que operaban antes de la finalización del conflicto. Ahí tenemos chatarras todavía de ese tipo que no nos hemos podido deshacer de ellos. Hemos hecho esfuerzos increíbles porque eso se solvente, ¿verdad? Y realmente no lo hemos logrado hasta hoy. Realmente quien paga las consecuencias de que los procesos administrativos para que la policía no tenga en custodia esos vehículos, quien paga esas consecuencias somos nosotros y de acuerdo a la ley no nos correspondería a nosotros. ¿Qué sucedería si nosotros no cumpliéramos esa función que no nos corresponde? Tendríamos la oportunidad de tener muchos más policías en la calle, ¿verdad? Pero es así como es bueno ir evaluando estas situaciones porque cada día, a cada momento, a la PNC le significa un reto mejorar los niveles de efectividad. Y una parte de la efectividad pasa por lo que nosotros hagamos como institución, pero otra parte de la efectividad pasa porque el resto de instituciones asuman las funciones que les corresponden, descargando a la policía de actividades que no son propias para ella como la ley lo establece. Definitivamente son, como usted decía, 600 elementos de la policía que están dándole custodia a estos predios donde están los vehículos en depósito, en diferentes procedimientos que han tenido lugar y que ya están en manos de los tribunales. Pero hablemos de otra situación, director, que creo yo de que mucha de la ciudadanía está interesada en conocer datos y en conocer parte de la operatividad de la policía. La situación de los enfrentamientos, hemos visto que cada vez hay más choques y que cada vez son mucho más fuertes e incluso hay reportes del tipo de armas que están utilizando grupos criminales que ya son armas de guerra, porque estamos hablando de fusiles como por ejemplo M16 y AK-47. ¿Cuáles son los reportes, cuáles son los datos que ustedes están manejando a este día? Bueno, sí, mira, Manuel, hasta el día de antier, la Policía Nacional Civil desde el 1 de enero ha tenido un total de 436 intercambios de disparos con grupos de pandillas. Producto de estos intercambios de disparos, hasta la fecha hemos tenido un total de 414 individuos que han fallecido después de haber agredido con armas de fuego a la policía. También en estos casos se han detenido a 220 personas y solo en estos procedimientos, porque aquí a veces cuando nosotros damos estos datos a veces se confunden y yo debo aclararlo, solo en estos procedimientos de intercambios de disparos, hasta antier habíamos tenido 443 armas incautadas, entre ellos 18 AK-47, 16 M16, si no te puedo enumerar la cantidad de revólver, pistolas, carabinas, otro tipo de fusiles, escopetas, por ejemplo, escopetas 12 hemos tenido 94, pistolas más de 250, 300, solo en estos intercambios de disparos, ¿verdad? No estamos hablando de la totalidad de armas que la policía ha incautado hasta el momento, sino que estamos hablando únicamente de las que se han incautado en estos intercambios de disparos. Un dato importante y una pregunta que surge es, por ejemplo, de dónde los grupos criminales podrían obtener los fusiles, por ejemplo, los fusiles que son de uso privativo y armas que solo veíamos durante la guerra. Bueno, aquí hay una combinación. Cuando nosotros realizamos las incautaciones de estas armas, podemos denotar que hay algunas que están en un estado de deterioro, que denotan que serían remanentes del conflicto armado, y también hemos incautado algunas otras que están en muy buenas condiciones y que podrían venir de tráfico internacional de armas, es decir, que hayan ingresado a nuestro país ilegalmente. También lo que sucede, y hay que decirlo, Manuel, es que lamentablemente muchas de las armas, aquí estamos hablando sobre todo de escopetas y pistolas, muchas de esas armas en algún momento estuvieron legalizadas en nuestro país, es decir, ciudadanos las habían matriculado, le fueron robadas, hurtadas o las extraviaron y terminaron en manos de pandillas y con ellas se han cometido hechos delictivos. Entonces hay una especie de combinación de factores que afectan en esto, pero sí efectivamente son, como ya se puede ver, grandes las cantidades de armas que hemos incautado, no solo en intercambio de disparos, además, porque hay incautación de armas que las hacemos cuando detenemos o en operativos o cuando se está patrullando, que circulan ilegalmente y ya a este momento, si bien hemos, en intercambio de disparos, incautado 443, son más de 2 mil armas las que la Policía Nacional Civil ha quitado en este año. Hemos escuchado hablar, por ejemplo, de que hay tráfico de armas en la región centroamericana, hemos escuchado hablar que, por ejemplo, grupos criminales han salido del territorio nacional buscando comprar armas en otros puntos de Centroamérica. ¿Ustedes, como policía, han desarrollado algún tipo de investigación o han detectado algún tipo de movimiento, por ejemplo, sobre ingreso de armas a territorio salvadoreño? Sí, hemos desarrollado algunas investigaciones ya y, de hecho, han tenido sus resultados. Lo que sucede creo es que a veces lo olvidamos, pero nosotros hemos presentado casos. Yo creo que el más significativo es el que presentamos el año pasado cuando desarticulamos una red y esa fue presentada públicamente de 55 individuos que participaban en una operación de tráfico internacional de armas de fuego. Ellos fueron detenidos, entre ellos habían miembros de pandillas, otros que no lo eran y que se aprovechaban de la situación para comercializar armas de fuego sin ser miembros de esta estructura criminal, sino vendiendo estas armas a los pandilleros. Así como eso, hemos hecho otros procedimientos de detención donde dentro de vehículos, por ejemplo, hemos encontrado, en el oriente encontramos en un vehículo y, por cierto, en este hubo un intercambio de disparos, encontramos varios AK-47, otros en la zona occidental y, así como eso, la Policía Nacional Civil ha ido realizando procedimientos de investigación y de detención de personas involucradas a este tipo de hechos. Bueno, parte del día a día de la Policía Nacional Civil son estas situaciones que tienen que ver con los choques armados, con grupos criminales, el decomiso de armas, las capturas de personas, pero hablemos también de otros temas que están pasando en el terreno. En estas últimas horas hemos escuchado, por ejemplo, de nuevos éxodos de familias que han salido de poblaciones en Caluco, familias de Panchimalco, que han salido de sus casas debido a supuestas amenazas que han recibido de grupos criminales. ¿Cómo ven ustedes, como Policía Nacional Civil, este tipo de situaciones y qué acciones se pueden tomar, por ejemplo, porque a veces, incluso cuando ustedes llegan al terreno y les dicen a las personas que no se muevan, pues la gente ha optado por irse debido al temor que les genera las amenazas que han recibido? Sí, mira, Manuel, nosotros en esto hemos procurado, y yo en ese sentido daba algunas declaraciones el día de ayer, de que hemos procurado ser muy cautos, hay que analizar siempre qué puede generar esta situación y la experiencia que hemos ido teniendo en este tipo de casos nos va dando la razón en esa dirección. En primer lugar, te puedo decir, por ejemplo, un caso, el caso de Panchimalco, donde son siete familias, siete familias son las que abandonan nosotros, e inmediatamente desplegamos un dispositivo muy fuerte de presencia policial en el lugar. Siempre nuestros dispositivos van encaminados, en primer lugar, a detectar de dónde viene la amenaza para tratar de que esa amenaza no exista más y que la gente pueda regresar. Y en segundo lugar, procurar que la gente tenga las condiciones para regresar a sus lugares de origen. En muchos casos nosotros lo hemos logrado. Debo decir aquí, en vivo y en cámaras, Manuel, algo que es importante. Hay muchos medios que reflejan cuando la gente se va, pero no reflejan cuando la gente regresa. Y eso a veces hace que quede en la idea de las personas que se fueron y nunca volvieron, lo cual no es así, casi nunca es así. Pero independientemente de ello, lo que sí te quiero decir es que en muchos de estos casos, sin hablar ahorita de los casos específicos que me preguntas, pero en muchos de estos casos nos hemos ido encontrando que la gente que sale tiene una amenaza real de grupos de pandillas, pero cuando uno hace un análisis más profundo, un miembro de su familia o la familia en su conjunto tienen relación con un grupo criminal de este tipo. Reciben una amenaza y esa amenaza la difunden y la trasladan y en ocasiones hay personas que terminan saliendo por la amenaza inicial, aunque no haya una directa contra ellos, por el temor a lo que esto pueda suceder. Entonces, lo que quiero decir con esto es que son situaciones de manejo muy complejo, porque hay una decisión de una persona o de una familia de irse del lugar. No es fácil convencer a la familia que regrese. Obviamente hay familias que se van por estos problemas que yo digo, no los expresan, nunca vas a oír, obviamente, y es comprensible por un medio diciendo, mire, yo me voy de aquí porque me amenazaron, porque resulta que mi hijo es miembro de la pandilla contraria, eso no lo vas a escuchar nunca. Pero cuando nosotros lo vamos viendo, en muchos casos encontramos esa situación. Al final es un fenómeno bastante complejo, al cual nosotros procuramos darle una atención integral a fin de que la gente regrese, y en muchos, muchísimos casos tenemos éxito en que la gente vuelva. A veces lo que sucede es que la familia que originalmente, o el grupo que originalmente abandona, porque tiene un problema como el que ya mencioné, es el que no regresa. Director, tenemos información en desarrollo, le voy a hacer preguntas sobre los niveles de homicidios, pero precisamente sobre un hecho criminal vamos a hablar a continuación. Tenemos a nuestra reportera Raquel Herrera, en el municipio de Ayutuxtepeque, donde ha ocurrido un hecho de violencia. Raquel, ¿qué datos tienes y qué es lo que ha ocurrido ahí? Buenos días para ti, Manuel, y para el director de la Policía Nacional Civil. Efectivamente, el hecho de violencia se ha registrado sobre la avenida Independencia de Ayutuxtepeque, donde en estos momentos la Policía Nacional Civil, de inspecciones oculares, también la Fiscalía, están al interior de esta vivienda procesando la escena. Decirle que en esta vivienda funciona una panadería y el hecho se registró a primeras horas de la mañana cuando la víctima iniciaba su jornada laboral. La víctima ha sido identificada como Eliseo Solís, de 44 años aproximadamente. Sus familiares han hablado respecto a este hecho de violencia. Han externado que él era extorsionado por dos de las pandillas que operan en esta zona y que él se encontraba pagando la extorsión al momento que fue asesinado, por lo que no se explican de dónde le pudo haber provenido el asesinato. Comentarles que en estos momentos se está a la espera de la versión oficial, tanto de la Policía Nacional Civil como de la Fiscalía, de dónde pudo haberse originado el hecho. Solo se ha conocido que se registró a primeras horas de la mañana cuando la víctima iniciaba su jornada laboral en esta panadería ubicada sobre la avenida Independencia de Ayutuxtepeque. Esta es información en desarrollo que por supuesto nosotros les vamos a estar ampliando en nuestra emisión de la 1.30, Manuel. Gracias, Raquel Herrera, por este reporte en directo de lo que está ocurriendo esta mañana allá en Ayutuxtepeque. Nosotros vamos a continuar conversando con el director de la Policía sobre situaciones como esta, sobre situaciones de homicidios. Director, ¿cuáles son los niveles que tenemos de crímenes que ocurren a diario en El Salvador? Sí, quería mencionar, Manuel, que este hecho efectivamente se dio hoy a las 4.40 de la mañana. Ya tenemos el nombre de la persona, estamos indagando qué sucede, pero es el segundo homicidio que tenemos el día de hoy. Uno sucedió a la 1 de la mañana y este otro a las 4.40 de la madrugada. Bueno, mira, realmente en cuanto a los homicidios, sí es innegable que tenemos una reducción y una tendencia a la baja. Fíjate tú que hasta el día de ayer nosotros teníamos 162 homicidios este mes de septiembre, el mes de septiembre, ¿verdad? A esta misma fecha, es decir, hasta el 15 de septiembre del año 2015, nosotros teníamos un total de 360. ¿Qué significa esto? Que hay una reducción de 198 homicidios, lo que confirma el dato que daba yo ayer en los eventos del 15 de septiembre, donde afirmábamos que hay una reducción del 55% en los homicidios en lo que va del mes de septiembre. El año refleja una situación un poco diferente porque si tú recuerdas el primer trimestre de este año fue extremadamente violento. muchos homicidios y de hecho te puedo confirmar, Manuel, que a principios del año, en el primer trimestre, nosotros en promedio cada mes estábamos teniendo o llevábamos en el acumulado unos 300 homicidios más que el año anterior. Sin embargo, a esta fecha, y te quiero comentar que exactamente el 9 de agosto se rompió el esquema de tener más homicidios que el año pasado, justo ahí llegamos al punto de cero homicidios más que el año pasado y a esta fecha ya tenemos un total de 614 homicidios menos que el año anterior. Esto significa una reducción en todo el año del 13.3% del total de homicidios. Pero esta tendencia a la baja, director, es producto de las acciones en el campo, en la efectividad de la policía, por ejemplo, en patrullajes, en operativos, es parte de las medidas extraordinarias. ¿Cómo explican ustedes esta reducción que estamos viendo? Mira, Manuel, yo creo que en este tema hay que ser muy centrado, como decimos, muy aterrizado. Fíjense que siempre existe como la tendencia a buscar la causa. Si subió, ¿qué hizo que subiera? Y se bajó, y es normal. Pero es un análisis muy simplista atribuirlo a un solo factor. En primer lugar, porque si solo dependiera de un factor, la cosa sería muy fácil, atacas ese factor y el problema se resuelve. Pero en realidad no es eso lo que sucede. Yo creo que al final es el conjunto de acciones que han generado una reducción en los homicidios. Sin duda, las medidas extraordinarias han venido a causar el impacto necesario que ha tenido la reducción. Pero cuando tú hablas de medidas extraordinarias, no estás hablando de una acción. A veces la gente confunde. Son medidas interinstitucionales. Y nos dicen, con solo las medidas extraordinarias, pero las medidas extraordinarias son un montón. ¿De qué hablamos? Control en centros, por decirlo solo los temas, control en centros penales. Solo de eso podríamos hablar bastante. Definición de nuevos mecanismos de patrullaje como las fuerzas de intervención y recuperación territorial. El abordaje del problema de los pandilleros que de forma armada se encuentran en zonas principalmente rurales, portando armas de fuego incluso largas, de uso privativo de la fuerza armada. Y que nosotros por esa situación creamos la fuerza especializada de reacción. El continuar implementando el modelo de policía comunitaria. El desarrollar a través del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia un nuevo esquema, un nuevo mecanismo de prevención del delito en las comunidades que involucran al conjunto de instituciones que hacen acciones de este tipo. Entonces cuando tú ves, surgen un conjunto que a veces la gente dice las medidas extraordinarias, entonces solo eso, pero al final las medidas extraordinarias están en el marco de un conjunto de acciones que tú no puedes atribuirle a una sola acción el éxito de esto, sino que es, creo que el éxito está en tener una visión integral. Y un trabajo conjunto con las diferentes instituciones. Sí, y esto sigue siendo un reto para el Estado y para la sociedad en su conjunto. Porque también tendríamos que decir, las medidas extraordinarias, lo que se implementa en centros penales es suficiente y hemos logrado cortar la totalidad de señal para que esas estructuras criminales no se comuniquen hacia afuera, lo hemos hecho fuertemente. Hoy, para que un reo se comunique por teléfono desde una cárcel, la tiene muy complicada. Pero hemos llegado al nivel de señal cero, no hemos llegado, hay que avanzar. En materia de prevención, hemos articulado todos los esfuerzos para hacer confluir a todos aquellos actores que participan en la prevención del delito. Lo hemos ido logrando, pero falta mucho que avanzar. El sistema de patrullaje de la Policía Nacional Civil, la cualificación y la articulación entre policía y fiscalía para investigar y ser efectivos en estos procesos investigativos. De hecho, dar saltos de calidad, como en la operación Jaque, que se ataca a las pandillas, no solo por su acción criminal directa en homicidios, extorsiones, etc., sino por la parte financiera. ¿Eso da un salto de calidad? Sí, claro que sí, es suficiente. No hace falta mucho que andar en ese camino todavía. Es decir, es una dinámica de ese tipo, pero si tú la pones en su contexto, yo creería que efectivamente todo este conjunto de acciones y la sinergia de todas en función de un mismo objetivo, el papel que juega el Consejo, la articulación policía-fiscalía, las acciones al interior de los centros penales, las acciones de carácter preventivo y de presencia territorial mediante policía uniformada, todas en su conjunto, sí han tenido un papel fundamental en lo que hoy tenemos. Tenemos que hacer una nueva pausa comercial, pero les invitamos a que continúen con nosotros porque vamos a regresar con las conclusiones de la entrevista de hoy. Esta mañana estamos conversando con el director general de la Policía Nacional Civil sobre situaciones que tienen que ver con el trabajo de este organismo de seguridad que se desplaza por diferentes puntos, en algunas zonas ya con alto índice de criminalidad, en otras situaciones con alta densidad poblacional, y estamos enfocando los diferentes elementos que lleva, por ejemplo, el trabajar en cuerpos de seguridad en El Salvador. Director, hay un elemento que me llamó la atención de lo que usted decía en la declaración anterior sobre, por ejemplo, estos grupos que se mueven hasta cierto punto en la clandestinidad en algunas zonas. ¿Qué tan grave es esta situación, por ejemplo, de grupos que ustedes hayan detectado que se están moviendo con armas de grueso calibre, por ejemplo, como las que ya mencionábamos, como fusiles en algunos puntos del territorio? Bueno, mira, yo daba ahorita los datos de la cantidad de intercambios de disparos. Muchos de estos intercambios de disparos han sido con grupos de este tipo. Hay que decirlo también, no con todos, ¿verdad? En algunas ocasiones estos intercambios de disparos se han dado en zonas urbanas o no con delincuentes que han andado, como a veces se dice, en campamentos, con fusiles y eso, sino en otras circunstancias que han respondido o que han agredido a la policía, que ante el intento de la policía de detenerlos, con lo que han respondido es con disparos, ¿no? Y entonces mueren, pero muchos de estos intercambios también se han dado en zonas rurales con sujetos que, portando armas de fuego, amedrentan a la población haciendo uso de esos mecanismos. Lo que sucede es que yo creo, Manuel, que en los últimos meses, con la creación de la Fuerza Especializada de Reacción y con otras modalidades operativas, a través de la cualificación de obtención de información de inteligencia que nos establece dónde es que están circulando estos grupos, hemos tenido un nivel de efectividad que no hiciera parecer que existen más estos grupos si no fuera por estos intercambios. Y aún corriéndonos el riesgo que a nivel público esto se ha interpretado como que cada vez más estos pandilleros toman esto como una modalidad de acción criminal, lo que en realidad ha sucedido es que nosotros hemos sido más eficaces en su búsqueda y ellos han respondido con armas de fuego. Claro, también tenemos otros casos que a veces no causan tanto impacto, pero que a nosotros nos satisfacen mucho, como lo que tuvimos aquí en el Departamento de la Libertad antier, donde rodeamos una casa donde estaban sujetos armados. Afortunadamente ellos deciden no usar las armas de fuego y ¿qué tenemos? Tenemos a siete detenidos, ninguno de ellos está herido, ninguno de ellos está muerto y les hemos incautado un fusil AK-47, un M16, una escopeta, fusil 22, munición, un arma hechiza, etc. Es decir, nosotros es lo que procuramos y nuestra gente está preparada para eso. Pero obviamente cuando hay agresión armada a nuestros elementos, ellos tampoco se pueden dejar matar. Exactamente. Bueno, tenemos algunos mensajes que nos han enviado a través de nuestro número en WhatsApp, el 76971235. Ya algunas personas han interactuado con nosotros y han dejado sus opiniones sobre los temas que estamos tratando esta mañana. Vamos a conocer algunos de estos mensajes. Dice, buenos días, me gustaría que le preguntara qué están haciendo para detener la corrupción. Ya hace diez meses estuve detenido en Bartolinas de Soyapango, pero cuando llegué, el bartolinero lo primero que me dijo es que quería un teléfono que costaba 80 dólares y así yo pasaba comunicado. Es decir, a la persona que estaba detenida le ofrecieron un teléfono por 80 dólares. Eso es lo que nos están explicando en este mensaje que nos han dejado a través de WhatsApp. Tenemos otro más. Dice, quisiera preguntarle a Jago Arcoto qué hacen esas armas que decomisan. Bueno, tenemos más mensajes que nos han dejado a través de esta línea, el 76971235. Los centros penales deberían de sacar a los viejitos para abrir espacios a verdaderos delincuentes, dice esta persona que se ha comunicado con nosotros a través de esta vía. Otro comentario más. Dice, buenos días. Pregúntale al señor director de la policía por qué no ha cambiado vehículos viejos en dos puestos policiales de Santa Ana. Uno en Coatepeque y otro en el cantón El Tinteral. Ya tienen más de 14 años de uso. Estos son los mensajes que nos han dejado en este espacio que nosotros abrimos para interactuar con las personas que están interesados en los temas que estamos tratando. Dice, pregúntele por qué la diferencia entre administrativos y operativos, si son todos trabajadores de la misma institución, porque el administrativo está exento a bonos y se trabaja a la par del operativo. Bueno, director, no sé si usted tiene un comentario respecto a las situaciones que plantean ahí. Por ejemplo, esta de Soyapango, donde dice que un bartolinero le estaba ofreciendo un teléfono por 80 dólares a un reo. Sí, bueno, mira, Manuel, yo creo que todas estas situaciones que podrían comentar, eso y otros casos, son un efecto del problema que ya mencionábamos, ¿verdad?, de esa saturación de personas y que el control de ellos se va haciendo difícil. Sin embargo, yo quiero decir, y los ciudadanos no me dejarán mentir, que hemos realizado incluso casos de investigación donde hemos detenido, ya sea por investigación o en flagrancia, a miembros de la institución por participar en hechos como estos. Y lo hemos dado a conocer, hemos sido nosotros los primeros que hemos puesto ante la opinión pública a aquellos que han participado de hechos de este tipo y lo vamos a seguir haciendo. Obviamente, eso se nos haría más fácil, un trabajo mucho más fácil y mucho más efectivo si no tuviéramos la saturación que tenemos en las Bartolinas. Este es un efecto más. Con eso respondo tu pregunta. Ahora, quiero decir, por ejemplo, hablaban de vehículos ahí. Pero eso creo que es en la zona de Coatepeque, que nos decía, en el Cantón del Pinteral, vehículos ya viejos que tienen los elementos de la policía. Fíjate que nosotros hemos estado procurando renovar nuestra flota vehicular. Los medios de comunicación han sido testigos de las entregas que hemos ido haciendo. Pero, si nuestros conciudadanos no mal recuerdan, nosotros anunciamos hace poco la aprobación de un préstamo por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica por 100 millones de dólares que falta ser ratificado en la Asamblea. Y dentro de ese proyecto, por primera vez en la historia de la policía, en los 24 años, ya casi 25 años de existencia de la Policía Nacional Civil, vamos a través de ese proyecto tan ambicioso, no solo a desarrollar proyectos de infraestructura, sino que existe un segmento de ese proyecto que pretende renovar la totalidad de la flota vehicular de la Policía Nacional Civil, toda la flota absolutamente. Entonces, así podremos dar atención a todas las demandas ciudadanas de tener vehículos o de tener vehículos en mejores condiciones para las unidades policiales. Otra pregunta que formulaban era, ¿qué hacen las armas que se decomisan? Ah, bueno, sí, esa pregunta es muy interesante. Fíjate que en nuestro país, a diferencia de otros, hay un sistema en cuanto a las armas que es una suerte de combinación entre la acción que realiza la policía y la que le hace la Fuerza Armada. Si tú recuerdas, por ejemplo, nosotros incautamos armas, nosotros tenemos una división de armas y explosivos, pero el registro y control de armas de fuego lo lleva la Fuerza Armada. Cuando tú matriculas un arma, el proceso de matrícula o de obtención de licencia lo realizas ante el registro y control de armas de la Fuerza Armada. Entonces, cuando nosotros incautamos las armas, todas van o pasan por el control interno nuestro de la división de armas y explosivos y son entregadas en depósito o son entregadas a la Fuerza Armada. Bueno, director, estamos llegando ya al final del espacio de la entrevista. Le queremos agradecer, como siempre, que venga y que converse con nosotros sobre los diversos ámbitos que implica el trabajo en seguridad pública. No, gracias a ustedes, Manuel, y gracias a todos nuestros amigos que hoy estuvieron pendientes de esta entrevista. Así llegamos al final. Recuerden ustedes que las opiniones más acertadas surgen del pleno conocimiento de los hechos y nosotros lo que hacemos es exponer esos hechos ante ustedes. Así llegamos al final del espacio de la entrevista correspondiente a este viernes. Les invitamos a que continúen con Canal 12 porque ya viene la segunda parte del noticiero. ¡Gracias!